¡Al fin estamos aquí! Mira, cuando yo he comido bien, mi alma se siente firme para todo. Pero cuando no he comido nada, soy capaz de sucumplir con cualquier cosa. ¿Sabes qué? Para evitar la entrada del dolor en tu corazón, rodea tu alma con 20 vasos de vino. No podría comer. Bueno, yo sí hace bien. Sin embargo, tu comida se realiza en un solo... ¡Cállate! ¡Apruebo la inquietud de un marido en este punto! Más que debo que lo explicárase un poco próximo. Pero, ya que lo que tú me estás queriendo decir es que... ¿Pantee la cosa con el dedo? Ya, eso es la inquietud. Nos conduce al error. Además, quién sabe cómo habrá llevado ese retrato a sus manos. O si conoce a él el tiempo o no. Lo que yo te aconsejo es que tú mismo vayas personalmente y te exerciores muy bien de que lo le dices sea verdad. Y si las cosas llegan a ser como tú crees, seremos los primeros en castigar su delito. El señor Berriquí, que lo trae por aquí. Un secreto del que... ¡Chau! ...de que lo he enterado esta mañana. ¡Ah! Y que impide por... ¡Chau! Por completo el cumplimiento de la palabra... ¡Chau! 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 De todos modos, con el asesinato del inspector Este muchacho está acabado Soy un viejo, y me he entretenido más de la cuenta Me alegraba de haber mamado el último tren Cuando de pronto, en una encrucijada de este laberinto De pasillos y escaleras Ya no he reconocido mi estación Pero usted, joven, parece tener las piernas muy fuertes Y el espíritu muy claro Sí, veo su mirada clara Y no turbia y necia como la de este viejo Acompaña a este viejo perdido Hasta la salida Y más allá A la misma hora Me dolía el brazo Pero debí Debí haberle pedido a alguien que lo hiciera por mí Su madre me escondió la cerveza Y sé perfectamente Que ustedes dos ¿Ha visto este tipo? ¿Ha visto este tipo? ¡No! Es de idiotas El nuestro es un oficio de idiotas Aquí plantados como señales de estacionamiento Normal Aquí fue donde mandó al inspector Por eso Es el único sitio donde no volverá Caminan tranquilamente por la calle Como libertos Vigilando que no les falta el arte Y no les falta ninguna ¿Dónde ves el fuego? Y como aquí ya no hay ningún inspector al que matar Pues ya no volverá O ves a alguien con pinta de asesino Debe ser Pero jamás Aunque estuviera loco Aunque fuera un asesino Jamás me pasearía tranquilamente Por el lugar de mi crimen ¡Gracias!